Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este encuentro de Juan Luis Util, el séptimo ya. Y hoy tenemos como invitado a Enrique Galán Santamaría, psicoanalista. Enrique es conocido también por su actividad intelectual en la traducción y en la edición de los textos de Carl Jung. Ha sido vicepresidente de la fundación, perdón, ha sido presidente, actualmente es vicepresidente. Y en la trayectoria de Enrique hay diversas escuelas, aunque él se define como un analista junguiano, pues ha pasado por diferentes escuelas analíticas y es conocido por su trabajo como psicoanalista. Es un hombre de escultura extensa, en mi opinión un gran editor de psicoanálisis, también un gran traductor y un tímido escritor de psicoanálisis, eso sí he de decirlo. Hoy está aquí, yo cuando le invité, porque como sabéis, pues este ciclo de conferencias tiene distintos intereses, pero siempre relacionados con el conocimiento de lo que no es manifiesto, con el conocimiento de lo que es sutil. Entonces, cuando le propuse la posibilidad de que hiciera una conferencia, me habló del sufrimiento, de hacerse con el sufrimiento. Nos pareció un tema interesante, porque Enrique con su cultura puede dar una visión general de las herramientas y de los procesos históricos que han dado a entender este sentir, que puede ser sutil y puede ser no tan sutil en forma de dolor. Y bueno, está aquí invitado para explicarnos de qué manera podemos hacernos con el sufrimiento y está muy interesado, lógicamente, en que luego se produca un coloquio, que coordinaremos un poco desde aquí. Así que, sin más dilación, agradeceros otra vez vuestra presencia. Podéis seguir nuestras conferencias en el blog y muchos de vosotros habéis sacado una entrada. Se os enviará, por tanto, información sobre las próximas conferencias. Muchas gracias. Enrique, tienes la palabra. Vamos a ver. Bien. Gracias, Javier. Gracias al Centro Conde Duque, que me permite esta posibilidad de encontrarme con ustedes. Y gracias, evidentemente, por su presencia aquí, con este buen tiempo que hace. Pues la verdad es que estar yendo a una conferencia exige una pequeña militancia, pero no frustra. Bueno, evidentemente, el asunto del sufrimiento, todos lo conocemos en múltiples variantes. Lo experimentamos desde que nacemos hasta que nos morimos. Sabemos que es fundamental para la constitución del sujeto individual y la organización social, etcétera, etcétera. Ya iré entrando en materia. Y lo único que voy a intentar hacer, a lo mejor resulta un poquito una inundación de contenidos intentando establecer una cierta cartografía empírica, que se quiere empírica, algo que en último término podamos tener noción personal de cada uno de nosotros, de las formas, niveles, etcétera, como se manifiesta el sufrimiento. Está claro que el tema es prácticamente inabarcable, es imposible pensarlo desde el tema, sería imposible ahora pensarlo desde un punto de vista filosófico, histórico, a que ha dado lugar, etcétera. Simplemente en las distintas catas que ir haciendo, posiblemente todo ello quedará más o menos organizado. Pero, en cualquier caso, es necesaria, independientemente de este deseo empírico, empirista, es necesaria una abstracción, que espero que no sea una cárcel de hierro. En fin, yo creo que todo este asunto del sufrimiento, no queremos saber absolutamente nada de él y tal, que, en fin, el dolor ya no se lleva y todo este tipo de cosas. Y, sin embargo, lo que estamos viviendo es un sufrimiento ambiental evidente, que está basado en la injusticia y en la prepotencia general, política y económica, con un avasallamiento y una humillación impresentable a nivel mundial y una destrucción desde todos los puntos de vista, social, espiritual, en fin, ambiental, la agresión a la tierra, la agresión a las formas de funcionamiento general de la población, la agresión al pensamiento, etcétera. Las fuentes del sufrimiento son múltiples, se puede sufrir por cualquier cosa, prácticamente, porque, como tal estado subjetivo, somos nosotros quienes damos significado a aquello que consideramos que es causa del sufrimiento, pero, en cualquier caso, en estas fuentes del sufrimiento, en términos generales, hay hechos y, fundamentalmente, fantasmas. Los hechos dan lugar a un tipo de sufrimiento, en fin, un volcán se carga una ciudad como Pompeya, o el miedo que yo tengo a que me persiga Manolo porque está con mi mujer, me lleva a matar a Manolo para que no me mate a mí. En fin, todas estas posibilidades de hacer de algo una causa del sufrimiento prácticamente serían innúmeras, pero intentaré, más o menos, establecer alguna serie de grupos que permitan orientarnos sobre la complejidad del sufrimiento. No hay una forma de sufrimiento, no podemos establecer un elemento central que explicaría toda la forma del sufrimiento, y esto es lo que intentaré hacer. En estas fuentes del sufrimiento, como digo, estos hechos y fantasmas dan lugar al miedo y al terror. El terror prácticamente se apoya en la fantasía, en gran parte, y estos sufrimientos, que pueden ser legítimos, o, sin, se ha muerto alguien querido, lo normal es que me hundan la miseria, o, generalmente, como nos defendemos de ese sufrimiento, sufrimos enormemente sufrimientos desplazados, esto es lo propio de la psicoterapia, nos molesta algo mucho, pero realmente la fuente de esa molestia no está en relación al objeto con el que, en fin, experimentamos ese sufrimiento, o la razón que experimentamos, en fin, que como no me puedo enfrentar con mi jefe, me dedico a dar de bofetadas a mi mujer, digamos. Está el asunto de la defensa contra el sufrimiento, evidentemente, el trabajo psicoterapeutico consiste en transformar esa defensa, comprender la defensa y poder enfrentarse realmente al sufrimiento, a los distintos tipos de sufrimiento, comprendiéndolo, aceptándolo, soportándolo. En esta sociedad actual, un poquito, en fin, llena de apariencias, etc., vivimos en falso hedonismo, aparentemente nos encanta el placer y, sin embargo, no hacemos más que sufrir, y este falso hedonismo ha dado lugar a una situación cada vez más anómica, cada vez más atomizada, que se apoya en el egoísmo, en la simulación, es decir, vivimos en la apoteosis de la mentira, desde el punto de vista social, político, etc., los medios de comunicación, en fin, no me voy a extender mucho, y esto, evidentemente, produce un debilitamiento general en los individuos, en las sociedades, en los grupos históricos, en los grupos de definición, en los gráficos o lo que sea, y este debilitamiento aumenta, evidentemente, el miedo, puesto que sentimos el miedo cuando, experimentamos el miedo cuando nos sentimos débiles. Todo sufrimiento, en principio, es individual, pero hay un bucle, claro, entre el sufrimiento individual y el sufrimiento colectivo, en las distintas culturas, cada cultura describe los aspectos impresentables y presentables como puede, o las distintas culturas, subculturas dentro de las culturas, etc., y este bucle de sufrimiento individual, colectivo, del sufrimiento, se apoya fundamentalmente en la manipulación, en la manipulación de los poderes y en la automanipulación que cada uno hacemos para evitar, por decirlo así, hacernos responsables de nuestro propio sufrimiento, de nuestra propia sensación. En fin, dicho más o menos esto, vamos a entrar un poco ya en la tarea. Lo primero, hay que definir mínimamente el sufrimiento, cuáles son aspectos que hay que tener en cuenta para la definición del sufrimiento, dar una definición muy amplia y tal, un malestar subjetivo a raíz de la frustración de expectativas, eso significa que gran parte del sufrimiento consiste en la dialéctica que mantiene el ideal que nos hacemos de lo que debe ser y la capacidad de realizaciones para conseguir ese ideal, toda esta frustración, en fin, no hay más que recordar la idea esta del budismo, que todo deseo produce, es la fuente del sufrimiento, junto a la propia ignorancia. El sufrimiento, como tal, no se puede definir en sí mismo y mantiene necesariamente una relación con el bienestar. Malestar y bienestar es la dialéctica que permite entender tanto el malestar como el bienestar, son elementos opuestos, contrarios, se articulan, etc. Y tanto desde el punto de vista lógico como desde el punto de vista empírico. Desde el punto de vista lógico, el no bienestar es el malestar, el no malestar tal, y desde el punto de vista empírico lo vemos, puesto que experimentamos el bienestar y el malestar en una danza que se van integrando a lo largo de toda la biografía y si tenemos suerte aprendemos de ello y si no tenemos suerte pues nos ciega el sufrimiento de la muerte y ya no podemos contarlo más. En cualquier caso lo que quiero decir es que esto es un ritmo de malestar y de bienestar, malestar y bienestar evidentemente definidos culturalmente. Nosotros tenemos en Occidente, desde Demócrito hasta Wittgenstein, por decirlo así, una apreciación de lo que significa el bienestar, que es el bienestar, lo consideramos desde el interior, desde Demócrito se considera desde el interior, no es un asunto de buena suerte o mala suerte de los dioses, pero bueno, no me voy a meter en ese berenjenal, simplemente quiero decir que las categorías de bienestar y malestar lógicamente son culturales y no son universales. Pero lo que iba, que esta dialéctica evidentemente determina un ritmo vital necesario, de bien, mal, bien, mal, bien, mal, y en este sentido esa vivencia personal es la que está en la base de la propia concepción de la relación entre bien y mal desde el punto de vista moral. Todo sufrimiento es una sensación corporal, una emoción anímica, una representación mental, y en ese sentido tenemos que contar, y sobre todo para quienes estamos dentro del paradigma psicoanalítico, con la relación que guarda la conciencia con lo inconsciente, como podemos tener representaciones inconscientes que están ligadas a emociones conscientes, o al contrario, es decir, toda esta conflictividad de la relación entre conciencia e inconsciente es lo que está en la base del conflicto psíquico, y el conflicto psíquico es el elemento básico interno que produce el sufrimiento subjetivo tal como lo experimentamos. Sobre el sufrimiento, o en relación al sufrimiento, también tenemos que determinar su intensidad y su extensión, es decir, el nivel de umbral donde aparece este sufrimiento, tipos de sufrimiento, los múltiples tipos de sufrimiento, luego hablaré de ello, y los ámbitos de aparición del sufrimiento, no es lo mismo sufrimiento fin relativo a la política que un sufrimiento relativo a la medicina, evidentemente, como veremos a continuación. Para entender, o creo que es conveniente para poder enfrentar, aunque sea conceptualmente el sufrimiento, contar con una noción de causa, más bien aristotélica, en su cuádruple raíz, como un desencadenante del sufrimiento, que tiene una finalidad del sufrimiento, adquiere una forma determinada y tiene una materialización, en el ámbito, en el nivel en donde se manifieste el sufrimiento, conviene tener en cuenta la noción de finalidad continuamente, porque el sufrimiento, fundamentalmente, tiene un objetivo, tiene un fin, salvaguardar la vida, poner los límites para evitar la muerte, etc. ¿Cómo voy a definir cuáles son los sufrimientos correspondientes, sufrimientos bienestar, correspondientes a los distintos niveles de la experiencia subjetiva? Más o menos un sistema, evidentemente formal, pero muy reconocible, para definir estos niveles de esta experiencia subjetiva, niveles que, evidentemente, están interpenetrados y que se manifiestan en todos los ámbitos, en el ámbito íntimo, en el privado y en el público. Los niveles que describo son reconocibles en una antropología general y luego, simplemente ahora, daré unas notas características y luego extenderé un poquito toda la importancia de cada nivel. El primer nivel, evidentemente, es el del cuerpo, entendiendo el cuerpo como un organismo, como sujeto biológico, que tiene una determinación, que tiene una organización, es una materia autoorganizada espaciotemporalmente y es lo que conocemos, por decirlo así, el cuerpo funciona, se apoya, existe, gracias a las leyes de la física, o pensándolo en unos términos un poquito más antiguos, más griegos, como physis, es decir, como la propia autoconstitución de la physis, la propia esencialidad, digamos, de la physis, que se manifiesta para nosotros en el cuerpo, en el nivel del cuerpo, que evidentemente no es el único en el que vivimos. El siguiente nivel, clarísimo en esta antropología tripartita suficientemente conocida, es el del alma, el alma es el lugar, es el nivel, el ámbito donde experimentamos la imaginación, la pasión, la espontaneidad, la impresión, que da impresa en el alma las vivencias, la interioridad, es lo propio del alma, y en ese sentido la subjetividad, es en el nivel del alma donde podemos hablar de la experiencia individual. En el nivel del espíritu, es el que corresponde evidentemente a todo lo relativo a la iluminación, a la captación del sentido, se manifiesta en el pensamiento, el pensamiento discursivo, permite la diferenciación entre sujeto y objeto, y las diferencias entre los distintos sujetos, los distintos objetos, etc., es lo que conocemos como logos, y remite al colectivo. Otro nivel, básico, evidentemente, para existir, en fin, evidente, impepinable, obvio, es la relación con el otro, apoyado, centrado en la comunicación, y mueve los afectos, tanto positivos como negativos, como los vínculos, tanto de cooperación como de pugna. Y luego la relación con el otro, con O mayúscula, tendiendo por este otro el orden simbólico, es decir, el orden simbólico de las distintas sociedades, culturas, civilizaciones, y a la ULH, que, evidentemente, se centra en el lenguaje, las tecnologías sociales, las técnicas materiales, pero las tecnologías de carácter espiritual o de cualquier otro tipo, es lo que conocemos como nomos, en fin, lugar de la norma, y corresponde a la conciencia colectiva, si es que se puede cernir, pero sería, en fin, sistema de leyes, de normas, pues, luego entraré más en cada uno de ellos, e iré entrando a partir de ahora. En el nivel del cuerpo, el sufrimiento se llama dolor, y el bienestar se llama placer. La relación entre dolor y placer es lo que corresponde, evidentemente, al campo material, y guarda relación también con otros seres materiales, en fin, el golpe o la herida, etc. Este cuerpo, la biología, nos ayuda a... Tenemos mucha información sobre cómo se constituyen estos sistemas de sufrimiento, de malestar, bienestar, en el eje o en el sistema general neuroendocrino-inmunológico, sabemos cuáles son las vías nerviosas, cuáles son los centros de intercambio, cuáles son los elementos, los neurotransmisores, que intervienen en la apreciación del sufrimiento, en la apreciación del placer, en la intensificación de uno u otro, etc. Y estos modos del dolor-placer que describen la medicina, desde el punto de vista corporal, tenemos muchos modos de placer, lacerante, lacinante, pulsante, quemante, etc., que corresponden a distintos sistemas que permiten en su elaboración, fundamentalmente en el tálamo, permiten la conexión, la concienciación, por decirlo así, del dolor y la posibilidad de experimentar el placer. Desde el punto de vista ya del cuerpo en movimiento, digamos, lo que correspondería a la etología, el comportamiento, cómo el cuerpo se comporta, aquí tenemos que tener en cuenta, en este mismo sentido relativo al cuerpo, todo lo relativo al instinto, como patrón de comportamiento, si funciona el instinto, qué bien, si se quiebra la posibilidad de instinto, empiezan los problemas, toda la temática de la adaptación, tanto acomodación al medio, como asimilación del medio, y en este nivel se manifiestan los límites físicos, y en ese agonismo de la lucha por la vida, y de la lucha por el placer, y la huida del dolor. En el cuerpo lo fundamental es la sensación, la sensorialidad, que nos permite establecer, configurar percepciones, lo que conocemos por perceptos, que lógicamente tienen el valor biológico, que permite saber cuál es la necesidad que tenemos, y cómo conseguir esa satisfacción, tengo hambre, cazo, tengo sed, bebo, etc. Las tecnologías sociales, para poder enfrentar este nivel del dolor, placer, el nivel del sufrimiento, el sufrimiento a nivel del cuerpo, son la gastronomía, evidentemente, para poder sobrevivir, la medicina como tecnología, beneficio de la humanidad maravillosa, que nos permite curarnos, y el deporte como movimiento, y sus reglas que permiten dar una formulación, una reglamentación a los usos del cuerpo, tanto en el aspecto agónico, como en el aspecto placentero, de la victoria, y simplemente del propio movimiento. En el nivel del alma, la dialéctica bienestar-malestar, se manifiesta en la aflicción-exaltación. Conviene para pensar el alma, tener las dos concepciones, la concepción aristotélica, como forma del cuerpo, y la platónica, como un alma diferenciada del cuerpo, que viaja, trae información, viene baja con el alma del mundo, y está, en fin, hay que jugar con las dos apreciaciones del alma, puesto que el dualismo platónico tiene desventajas, pero también tiene ventajas, y estas ventajas, prácticamente, están más bien ligadas a la concepción del alma, en el chamanismo, como viaje del alma, que permite ir de un sitio a otro, en los distintos niveles de la constitución del ser, los más sutiles, los más groseros, etcétera, pero bueno, simplemente, llamar la atención un tema como el alma, evidentemente, en fin, son varias enciclopedias, pero quiero que quede claro que el modo de la aflicción no es el modo del dolor, el modo de la exaltación no es el modo del placer, aunque, lógicamente, vayan interrelacionados, porque hay una unidad orgánica, y etcétera, lo propio del alma es la emoción, este aspecto psicofísico que ya tiene, da un valor y se manifiesta desde un punto de vista orgánico, pero tiene ya una representación asociada necesariamente, esta emoción está en la base, lógicamente, de los apetitos, de la atracción y el rechazo, deseo, temor, alegría y pena, en fin, la temática del alma como animación es lo que permite captar, incluso, la propia vitalidad del organismo desde el punto de vista corporal, luego, este sería, por decirlo así, el aspecto más claramente aristotélico, la, en fin, la que se manifiesta en el elemento que conocemos como emoción, pero lo fundamental del alma es la imaginación, la imaginación como, lo que decía Jung, la imagen es alma, la gesta, la organización de una realidad, en fin, perceptual, emocional, relacional, comportamental, toda esta cerrazón, esta clausura que permite la imagen es como trabaja el alma, no hay más que pensar en los sueños, como soñamos, que cosas pasan en los sueños, como se organizan las escenas, etc., esto es lo propio de la psique, y aquí conviene diferenciar un poco entre imaginación y fantasía, la imaginación tiene unas bases arquetípicas, la imaginación, en principio, está organizada en la terminología yunguiana en función de los arquetipos del inconsciente colectivo que conocemos en los dioses, etc., y frente a la fantasía que es más personal, tiene mucho que ver con la vivencia y evidentemente puede separarse o acercarse a la imaginación, puede ser representaciones engañosas, que sería la forma que el estoicismo considera la llamada enfermedad mental, las alteraciones del alma, las enfermedades del alma, es vivir en representaciones engañosas que, lógicamente, se apoyan en la fantasía por esta desconexión con la imaginación creadora, la imaginación fundante, que prácticamente forma parte del universo como tal y no sólo de los seres vivos. Esta imaginación permite jugar con un principio de irrealidad y este principio de irrealidad que relaciona unas cosas con otras que aparentemente no estarían relacionadas en sí mismas, está en la base de la creatividad y la creatividad está en la base del desarrollo de la humanidad, del espíritu humano. El otro gran aspecto del alma, evidentemente, es la pasión y como tal pasión debemos pensar en los padecimientos. Este es el mundo del sufrimiento, los padecimientos mirados a esta pasión y recordar que la patologización, la forma de vivir patológicamente esos sentimientos está en la base de la forja del alma, de cómo vamos construyendo esta experiencia individual de carácter anímico integrando aspectos positivos y negativos en los distintos niveles con los que nos vamos encontrando. Desde el punto de vista más lluviano, la forma de atender a esta patologización y a este padecimiento es el modelo alquímico donde los opuestos se integran en un juego, en un proceso que en términos más científicos se llama proceso de individuación y que consiste en la realización del sí mismo, la realización de la esencia psíquica en forma de existencia a lo largo de la vida como un elemento que llevamos previo a la experiencia ya somos nuestra propia bellota por seguir utilizando una metáfora yunguiana que ha retomado muy bien Hilman y en principio basta pensar en el genoma como el elemento biológico por decirlo así de esa esencia orgánica que lógicamente está dentro de una cadena evolutiva no es solo del individuo sino que es de su especie de su reino etcétera bien en la las tecnologías sociales que tratan el sufrimiento o que producen el bienestar en este ámbito del alma evidentemente están las artes la religión en el sentido de religare de la conexión bien del alma con el alma del mundo bien el sentido con la posibilidad de una aceptación de la propia individualidad y del propio sentido personal pero bueno esto es un poquito del espíritu es decir la religión en este aspecto de religación la psicología evidentemente que es la ciencia de la psique la psicoterapia que es la práctica para ese hacer alma a través del sufrimiento y un aspecto cultural tan importante como la aventura que es toda búsqueda que evidentemente es una pasión del alma en el nivel del espíritu las formas del bienestar malestar son las del tormento y el éxtasis el espíritu es el lugar por decirlo así el ámbito el tipo de contenidos que corresponden al sentido al sentido en su cuádruple vertiente de percatación de significado valor y dirección prácticamente son todas las funciones psíquicas las que están colocadas ligadas al sentido el sentido es lo que da un fundamento existencial la pérdida de sentido personal es el máximo hundimiento y por lo tanto es en el lugar del espíritu donde evidentemente tenemos que hacer el trabajo de conscienciación y de comprensión la comprensión permite pasar de una confusión confusión mental confusión emocional confusión cognitiva etcétera a la figura a la figura que es el concepto gracias al concepto que es un hecho espiritual podemos diferenciar entre objetos sujetos entre tipos de objetos reinos niveles etcétera y es esta diferenciación la que permite establecer juicios de hecho y esto fundamenta una objetividad una objetividad siempre rodeada por la duda siempre cercenada vamos siempre en fin circunscrita por todo aquello que se le escapa al concepto y que manejan otro tipo de en fin de capacidades en las que luego entraré la propia apreciación espiritual de la dirección habla del tiempo y es el tiempo el que permite la reflexión y es la reflexión lo que permite pasar de la vivencia a la experiencia y es la reflexión desde esa experiencia de la que aprendemos a vivir de las vivencias no aprendemos prácticamente nada a no ser que las hagamos reflexivas la problemática yonqui por ejemplo es esto vivencias de bajada al inframundo y como si no hubieran visto ninguna sombra de Aquiles etcétera bien las tecnologías sociales propias del nivel del espíritu son la mitología en el sentido de teología historia de dioses naturaleza de los dioses atributos de los dioses la filosofía evidentemente las ciencias y la tecnología las técnicas en general en cuanto al nivel de la relación con el otro la dialéctica bienestar malestar se manifiesta en el drama y en la comedia vivir en relación con el otro es una necesidad vital si no tuviéramos relaciones estaríamos muertos si nacemos y alguien no nos cuida nos morimos en un marasmo esta relación siempre se establece en grupos la familia los amigos y enemigos los colegas y competidores y en este juego de la relación a través de la identificación vamos construyendo una identidad individual nos identificamos con aspectos a través de la imitación a través del aprendizaje etcétera de enorme importancia evidentemente del mundo social y es en estos grupos el lugar que ocupemos en estos grupos es lo que nos da nuestra función si eres niño si eres padre si eres madre abuelo tirano lo que sea lo propio de la relación humana son los afectos y los vínculos estos afectos que siempre están sujetos a una ambivalencia no hay un amor o un odio puros hay amor odio atracción rechazo siempre hay una cierta ambivalencia fundamentalmente los elementos centrales son lógicamente el amor y el odio en pedocles y en este nivel de los afectos y los vínculos se establece el sentimiento como un juicio de valor no como una emocionalidad sino como el juicio de valor de lo que consideramos que es mejor o peor bueno o malo el juicio de valor está evidentemente en todas las actividades humanas y este es el sentimiento tal como lo describe de una manera racional y el sentimiento es una función racional en la psicología analítica yuviana en el mundo este de las relaciones evidentemente si en el aspecto este en el cuerpo es la necesidad lo fundamental en el alma el deseo en el campo de la relación con el otro es la demanda la demanda en sentido lacaniano incluso y esta demanda está dentro de estos juegos de dependencia e independencia que están centrados en juegos de poder procesos de dependencia e independencia centrados en juegos de poder sin relación humana no hay prácticamente consciencia porque gracias al aprendizaje a la motivación a la acción a la comprensión de los límites que nos ponen los otros que nos orientan etcétera es esta relación humana la que permite la consciencia como tal hacernos conscientes de la situación que lo que vemos lo que sentimos lo que pensamos lo que recordamos lo que queremos etcétera todo esto está aspecto de la relación humana en la consciencia es tan evidente pero quiero señalarla las tecnologías propias de este nivel de la relación con el otro son la moral la educación y la economía en cuanto a la relación con el otro como orden simbólico los el par bienestar malestar se manifiesta como tragedia de verdad esto está claro en todas las tragedias griegas etcétera este orden simbólico evidentemente determina una cosmovisión esa cosmovisión es un conocimiento sobre la cosa en sí de lo real recortamos realidades históricamente culturalmente personalmente tecnológicamente ese recorte corresponde al orden simbólico de una cultura dada en el orden simbólico se codifica el símbolo el símbolo que aparentemente es espontáneo acaba siendo codificado dentro de unos sistemas de representación y unos sistemas de significación se articulan los signos y es el mundo de estos significados los significantes compartidos por el grupo dentro de este nivel del orden simbólico evidentemente está la organización social con su jerarquía con las funciones con el mundo del ritual manifestado en cualquiera de las formas en las que se manifiesta el ritual privado público de carácter más o menos cómo se come cómo se reza y cómo se hacen otras tantas cosas que todos sabemos en este nivel del orden simbólico es donde se da la disciplina y elaboran los principios éticos aquí tenés una transformación o una elaboración del instinto de la agresión hacia el rito es la agresión como autoafirmación la que se apoya en este orden simbólico gracias a toda esta temática de los principios y las disciplinas las tecnologías sociales propias de este orden simbólico evidentemente es la política el derecho la historia la mitología como cosmogonía y como epopeya y la magia que trata de este aspecto invisible que rodea la posibilidad de lo racional bien estos son más o menos los niveles en los que vemos que hay distintos tipos de bienestar y de malestar de sufrimiento que exigen una atención específica a ese tipo de malestar en el caso de que haya que resolverlo o de bienestar para mantenerlo no es lo mismo una problemática de orden simbólico es decir la desconexión que yo tenga con el orden simbólico de mi cultura evidentemente me deja el pairo este es un tipo de sufrimiento mientras yo estoy dentro de ello y comprendo perfectamente porque en fin el viernes santo hay unas este viacrucis de 14 estaciones donde la gente va de iglesia a iglesia mientras yo conozco este orden simbólico lo entiendo si yo vengo de otro sitio no entiendo porque la gente se dedica a mirar una estación mientras reza en fin lo puedo entender si fuera antropólogo pero a lo mejor si soy otra cosa no entendería nada bien esto significa que el sufrimiento está en la base de la maduración de la maduración personal y de la maduración social esta maduración podemos pensarla en los términos de como se pasa de un bebé aterrorizado por sí mismo lleno de fantasías de destrucción que no puede controlar y que es calmado por el otro la madre quien está a su lado etcétera a un anciano aterrorizado por el otro que es mucho más fuerte pero calmado por sí mismo puesto que se da por supuesto sería lo deseable que a lo largo de la vida vamos aprendiendo algo es decir que la autoconciencia fundamenta nuestra libertad interior a través de la experiencia que tenemos con estos distintos niveles esta evolución madurativa tiene que ver con el sufrimiento puesto que el sufrimiento es lo que nos coloca los límites acicate como hablaré dentro de un momento cualquier crecimiento individual es un proceso de iniciación de varias iniciaciones a lo largo de la vida más o menos reglamentadas entre niñez juventud madurez y vejez bien esta iniciación siempre implica cualquier rito de iniciación y cualquier iniciación aunque no sea ritual desde el punto de vista social implica un sufrimiento porque es un sacrificio de posiciones anteriores y el descubrimiento de posiciones siguientes este sacrificio digamos que que funda un nuevo conocimiento o una nueva posición que se manifiesta desde el punto de vista cultural como lugar social que ocupa ese individuo en ese momento ahora eres padre ahora eres abuelo ahora eres el jefe ahora eres el enemigo la creación del bienestar por lo tanto es una parte del malestar lo vivimos fundamentalmente en el malestar y creamos bienestar no hay más que pensar en cómo nacemos pegando gritos llenos de angustia y como esto ese malestar se va transformando en bienestar digamos que el espíritu humano fundamentalmente lo que busca es crear bienestar desde el malestar a través de todas estas tecnologías y este es un elemento que conviene tener en cuenta dado que aparentemente en un discurso tanto en Taina como en el que estamos viviendo actualmente consideramos que el malestar es una deficiencia es un error cuando el malestar es la fuente el acicate que nos permite crear un bienestar como llamaré la atención inmediatamente como noción de progreso que en este caso se puede utilizar porque no es lo mismo en fin alimentarse de de hierbas que aparecen en el campo alimentarse de una agricultura organizada en el neolítico etcétera en fin no voy a meter en ese vergenal al lado del sufrimiento en su relación con la maduración lo siguiente evidentemente es hablar del sufrimiento en relación al conocimiento como el sufrimiento es una derrota ante lo real las cosas no me salen como yo quiero evidentemente me veo obligado a construir una realidad lo real me deja en mi sitio pero yo tengo que reaccionar y me construyo una realidad a través de la percepción de la emoción del sentimiento en fin todo esto que he hablado de lo que sepa de lo que me cuenten de lo que debe ser de lo que no debe ser y esta esta construcción de lo real permite pasar de la ignorancia a través de la ilusión al saber y gracias a las evidentemente la interrelación la creación intersubjetiva de una objetividad de grupo etcétera todo este aspecto epistemológico del sufrimiento conviene tenerlo muy en cuenta porque si nos quitamos de encima el sufrimiento posiblemente lo único que vivamos es como Rajoy en el plasma en las cosas en el plasma lo interesante de esto es como este sufrimiento objetivo que esta es una ligazón una asociación entre emoción y representación es decir entre el valor y el significado este sufrimiento objetivo nos da acceso al hecho objetivo el hecho objetivo que aparece como oposición al propio deseo y la expectativa individual y como contraste de unas cosas no es lo mismo un perro que un gato no es lo mismo una manita muscaria que una manita faloides el sufrimiento es lo que permite la reflexión esto es el mundo propio de Saturno Saturno y la melancolía y es la base este sufrimiento reflexionado es la base de la creación tanto de la realización de la comprensión de la posibilidad de creación como de la materialización de la creación el cuadro la música el libro etc. el sufrimiento y el poder lógicamente guardan una relación inmediata primero tenemos que pensar en que poder no solo es político hay un poder individual que es el de autodominio este es el fundamento de nuestra libertad personal y un poder sobre el otro la dominación es el poder político propio que crea la esclavitud de la tiranía en el peor de los casos o el acto civilizatorio en el mejor de los casos es decir se puede entender el bienestar y el malestar como una dialéctica entre libertad y esclavitud soy esclavo de mi obsesión soy libre de relacionarme con quien quiera soy esclavo de mis concepciones soy libre para romper esas concepciones y liberarme así como el sufrimiento lógicamente es una medida de la impotencia el bienestar es la medida del poder por eso buscamos el bienestar que nos da tranquilidad y poder y huimos o resolvemos o no queremos saber del sufrimiento que revela nuestra impotencia estamos enfermos y alguien nos tiene que llevar al baño estamos perdidos y alguien nos tiene que orientar en nuestra confusión un aspecto concreto que liga el sufrimiento y el poder este es más bien correspondiente a la profesión mía claro es la relación que guarda el sufrimiento con el poder imaginario la idea que tenemos de quienes somos y creemos que lo que podemos conseguir o no y ahí hay un sufrimiento específico este sufrimiento en sus variadas formas de la psicopatología se puede pensar que esta psicopatología son más bien estilos de sufrimiento no déficis no errores son estilos de sufrimiento hay un sufrimiento de Afrodita un sufrimiento de Hera hay un sufrimiento de Hermes un sufrimiento de Apolo un placer de Afrodita un placer de Zeus un placer de Hera y un placer de Ares ya para reorganizando un poco todo lo que he dicho simplemente señalar lo evidente cuáles son las funciones del sufrimiento el sufrimiento es una señal de peligro que exige atención nos da una clara consciencia del límite y de la limitación y en ese sentido es un principio de realidad impepinable digamos que es el principio de realidad por antonomasia cuando lo estamos pasando mal evidentemente valoramos el bienestar perdido o el bienestar añorado lo pensamos fantaseamos y deseamos en su ausencia y buscamos su presencia esta búsqueda de la presencia del bienestar desde el lugar del malestar desde el lugar del sufrimiento implica una anticipación y un propósito y en ese sentido el sufrimiento funciona como un aficate que nos coloca ante retos y apuestas y que gracias a la decisión de salir de ese malestar vamos creando realidad y capacitación propia el sufrimiento es el núcleo lógicamente de la psicoterapia es la razón de la demanda psicoterapéutica con su sintomatología más o menos nuclear central de la depresión que remite al pasado en cuanto que se basa se origina en el objeto perdido o sea objeto real imaginario simbólico da igual el objeto perdido que antes teníamos ya no tenemos la depresión remite al pasado la ansiedad remite al presente en cuanto que es la tensión por la incertidumbre ante qué decisión tomar la ansiedad está en el presente y es ahí donde hay que pensarlo no como futuro como pasado y la angustia remite al futuro en cuanto que se apoya en esta expectativa negativa llena de fantasías qué va a ocurrir qué horror y tal son todo fantasías no corresponden a hechos reales que se haya producido en ese aumento y por eso la angustia prácticamente puede en fin arramblar con todo puesto que su su proliferación imaginaria es infinita y puede ser cualquiera puede ocupar puede tener cualquier forma dentro de estas fantasías lógicamente los síntomas graves los síntomas en los grupos no sólo graves lo que llamamos psicosis esquimofrenia paranoia está el mundo de esta la psicosis es el mundo de la alucinación que lógicamente son indicativas falsas es una equivocación yo estoy diciéndome a mí mismo moviendo los labios que debo matar a mi padre pero yo digo que es la voz que me dice que debo matar a mi padre esta alucinación lo propio de la esquizofrenia digamos si es que existe algo que sea esquizofrenia y lo que sí existe es la paranoia clarísimamente está en el poder la conocemos perfectamente y la paranoia se nuclea alrededor del deririo de un maravilloso discurso racional que es una indicativa falsa no corresponde a la realidad de los hechos sino a la realidad imaginaria de las fantasías que pasan por hechos o pasan por pensamientos la labor de la psicoterapia consiste en hacer en comprender que estos síntomas son símbolos que lo que aparentemente se manifiesta como un acto lo que se manifiesta como un acto de sufrimiento realmente es el intento de integrar contenidos conscientes e inconscientes que tienden a un futuro para poder salir del mogollón de la situación incómoda en la que uno se encuentra conocemos por la psicoterapia que toda represión del sufrimiento lo que produce es su aumento tomar muchos ansiolíticos lo que produce es un aumento del sufrimiento puesto que no se elabora se intenta reprimir la resignación al sufrimiento da lugar evidentemente a la manipulación de uno mismo y del otro y por lo tanto a la impostura y el modo de enfrentar el sufrimiento es soportarlo para conocerlo y para aprender de él es fundamental y por eso he hecho esta cartografía más o menos en fin discutible pero suficientemente empírica es fundamental que las intervenciones psicoterapéuticas se refieran al tipo de sufrimiento los errores más habituales evidentemente los conocemos es intentar resolver un hecho anímico como si perteneciera al campo corporal intentar resolver el tema corporal como si perteneciera al ámbito de la relación con el otro intentar resolver el problema de orden simbólico como si fuera un hecho puramente anímico etcétera la no adecuación de la intervención a las formas de sufrimiento a favor de las formas de placer de bienestar que se da en cada nivel es lo que produce tal proliferación de psicoterapia y tal fundamentalmente proliferación de fracasos terapéuticos y ya para terminar lógicamente qué significa el título hacerse con el sufrimiento que es lo suficientemente ambiguo como para indicar dos o tres elementos el sufrimiento en principio nos hace porque como es insoslayable nos cuida nos protege permite la vida nos evita morir al primer intento puesto que si no hay sufrimiento si no hay noción de límite nos desharíamos en la propia acción nos desharíamos en la propia fantasía nos hacemos en él en el sufrimiento precisamente por esto al tenerlo en cuenta atendiendo al sufrimiento ya me cuido yo si me duele la tripa lo que tengo que hacer es comer o tomarme un pimperán si estoy cayéndome mientras conduzco lo que tengo que hacer es dormir para evitar matarme etcétera este hacernos en el sufrimiento es lo que nos permite capacitarnos para poderlo enfrentar comprender soslayar aclarar resolver etcétera y nos hacemos con él al comprenderlo podemos el sufrimiento no es algo que nos sobreviene y como si fuera un tiesto que nos cae en la cabeza en ese caso si el tiesto cae en la cabeza tendremos dolor y si nos sobreviene pero desde el punto de vista de la concienciación de la de la comprensión del sufrimiento gracias a esa comprensión es decir a prestarle cuidadosa atención tenerlo en cuenta y no querer yugularlo o que desaparezca con unas concepciones anti sufrimiento gracias a esa comprensión es como creamos el bienestar y como utilizaremos esta palabra de Spanglish tan adecuada al momento y un poquito horrible pero bueno se llama empoderamiento porque es precisamente gracias a la comprensión del sufrimiento como adquirimos el poder personal que está ligado fundamentalmente a la libertad interna y que da lugar a esto que llamamos desde demócrito en el concreto eutimia la buena relación entre las emociones entre el pensamiento el sentimiento la sensación visceral y la acción toda esta eutimia que es evidentemente la cordura y el bienestar general que tiene mucho que ver con la serenidad es desde el punto de vista individual al hacernos con el sufrimiento al comprenderlo podemos experimentar lógicamente esta eutimia no como un elemento fijo sino en ese juego en esta rinicidad lógicamente y la cooperación entre las personas en vez de la guerra el aplastamiento o la competencia del leer en fin muchas gracias aplausos 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 se ven la hora se ven la hora aplausos 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 muchas gracias Enrique por esta cartografía del sufrimiento a mí me da la impresión de que ibas construyendo un palacio de cristal ubicando las cosas en su sitio rara vez un especialista es capaz de centrar un tema desde abajo o desde arriba según se quiera ver pero una visión completa del asunto así que eres más filósofo que psicólogo en ese sentido psicología filosófica la medicina filosófica de Galeno en fin bueno vamos a empezar el coloquio quien desea preguntar algo yo voy a abrirlo con una pregunta normalmente por lo que yo he entendido el sufrimiento es una necesidad y el sufrimiento es una herramienta que puede dotar de sentido también entre las cosas porque no hay manera de librarse de él con lo que has explicado de circunstancial el ser humano sin embargo el sufrimiento también muchas veces hace perder el sentido sobre todo el orden simbólico religioso Teresa de Calcuta Billy Jagger quien sea quien ha padecido un mal y por eso abandona un orden simbólico del mundo y la idea de que hay una creación y que esta tiene un sentido es una paradoja ¿no? bueno hombre ya lo he comentado antes que precisamente la pérdida del sentido sería el sufrimiento mayor puesto que es una despersonalización y una desconexión de aquellas fuentes en las cuales uno se apoya fuentes personales biológicas relacionales filosóficas históricas etcétera para poder tirar hacia adelante es decir si yo no sé hacer la O con un canuto pues está claro que una gripe me puede llevar directamente a la tumba y si no puedo diferenciar entre lo que es comestible y lo que no es comestible las cosas se pueden complicar y si yo no puedo expresar no puedo comunicarme con alguien en un idioma compartido o con unos significados compartidos los malentendidos pueden llevarnos a que nos matemos cuando a lo mejor en cada uno en nuestro idioma estábamos hablando cuanto te quiero ¿no? la en este el aspecto este del el sufrimiento espiritual el tormento expresado perfectamente en gente como Kirchner y tal bueno lo que podríamos decir desde el punto de vista histórico filosófico es el sufrimiento mayor pero por otra parte el sufrimiento mayor está señalando que se han quedado soletas las formas en las que se apoyaba ese individuo que está atormentado puede ser un individuo o puede ser un grupo y es necesario enfrentar ese tormento buscando por decirlo así el éxtasis a través de una ampliación de consciencia de una adaptación a una situación cultural o natural dada claro todos estos niveles están interpretados el espíritu está por decirlo así en el orden simbólico prácticamente es la delimitación del espíritu objetivo o del espíritu absoluto hegeliano y no hay ningún nivel de los que he descrito que no esté en contacto con los otros niveles se puede pensar tanto en términos de integración como en términos de despliegue porque el organismo es una digamos que el organismo es muchísimo más inteligente que la mente mi hígado es muchísimo más inteligente que yo y posiblemente mi mitocondria es más inteligente que una central nuclear pero esto en fin lo dejamos en este mundo de la fisis en este mundo psicoide desde la terminología yunguiana el espíritu de la naturaleza lo que contaba lo que dice Tela Sardén el espíritu es el núcleo de la materia y es estas estas formas de organización dirección significado lo que determina desde un punto de vista material lo real y es la imaginación creadora general imaginación agente en fin todo este tema importante el que está en la base esta imaginación creadora está en la base de la constitución del universo y de lo real como tal en sus múltiples formulaciones materiales invisibles procesuales repetitivas cíclicas lineales en fin lo que sea fisis lo que sea lo real la cosa en sí que cada cual pillamos en lo posible con ese recorte que llamamos realidades que son con las que nos manejamos evidentemente ¿podrías hablar un poquito más sobre el sufrimiento como un camino de aprendizaje y un maestro de información? Sí bueno hombre primero como el sufrimiento señala claramente los límites es a partir de estos límites que experimentamos límites de todo tipo materiales conceptuales de aprendizaje etcétera al señalar este límite lógicamente lo que experimentamos como limitación funciona como este acicate para ver cómo superamos esos límites que nos tienen encerrados y que es conveniente sobrepasar es decir es muchísimo mejor estar sano que estar enfermo es muchísimo mejor estar alimentado que inane es muchísimo mejor estar contento que triste y todo este aspecto del sufrimiento como principio de realidad como aquello que llama la atención sobre que por ahí no puedes seguir es lo que instaura un acto de conciencia a partir del cual nosotros podemos orientarnos sobre cuál sería la salida posible en fin ante esto desde el punto de vista de una en fin una exploración geográfica pues está claro que no teníamos el mapa que nos indicaba que aquí hay una zona de marismas una zona de pantanosa que no podemos atravesar entonces tenemos que ir buscando los límites por donde podamos seguir es decir como el sufrimiento es el malestar como el sufrimiento es aquello que nos pone en nuestro sitio está claro que el único modo de salir de esa situación es trascender ese desconocimiento y en ese sentido claro que es una fuente es un guía que es un guía en el sentido de señal que nos indica claramente por aquí no por aquí sí y en la reflexión sobre ese guía nos dice que es lo adecuado y lo inadecuado en los distintos registros más o menos materiales espirituales relacionales el que sea atendiendo a aquello que nos sobreviene como impresentable o desagradable o inquietante lógicamente tenemos que buscarnos la vida tenemos que compensar esa situación buscando el modo en el que estemos tranquilos en el que estemos sanos en el que estemos capacitados para sobrellevar esa situación esto sin entrar en una por la pregunta podría pensar más bien en un tipo de sufrimiento espiritual y ponerlo en relación con la mística la aparición en el alma de las imágenes de lo divino o las imágenes del orden nuclear en fin uno se toma un tripi y claramente ahí está el alma del mundo uno hace los ejercicios espirituales de San Ignacio y claramente va aumentando niveles de consciencia y comprensión del aspecto espiritual del aspecto sutil de la apreciación corporal del aspecto sutil etcétera no me he querido centrar tanto en ello porque quiero ver que hay una por decirlo así una homología en los distintos niveles desde el punto de vista sobre todo de la noción de límite limitación y acicate como reto en cualquiera de los niveles que nos pongamos etcétera otra cosa es el uso perverso por decirlo así del dolor en fin la tortura la crueldad la manipulación el castigo contra la libertad de pensamiento etcétera que lógicamente es una fuente en fin abundante inquietante intensa extensa histórica y que no nos parece que la la vayamos a quitar nunca de encima de la creación del sufrimiento de la creación del dolor ajeno que es un acto del poder político en sentido estricto las masacres como lo que determina el poder del estado la destrucción del enemigo con lo que me permite a mi sentirme en la victoria completamente tranquilo porque ya no tengo ese enemigo ese enemigo puede ser un fin un león o puede ser mi primo de al lado al que le señalo como el enemigo fundamental que está construido desde la proyección de mi propia sombra es toda la propaganda de guerra es una maravillosa investigación sobre la proyección de la sombra particular y colectiva haciendo del otro aquello que yo no quiero ser con lo cual la posibilidad de deshumanizar al otro la destrucción del otro desde el punto de vista de la animalización en fin lo que son las guerras y sobre todo estas guerras modernas ilimitadas que llevan empresas particulares que viven del dinero público toda esta cosa que no guerras ilimitadas en el tiempo y en el espacio que no tienen victorias claras que no se sabe muy bien cuáles son los resultados no se sabe si los resultados de la guerra de Serbia es que se han quedado unas empresas multinacionales con las minas de Tusteno no se sabe bien si hay una victoria en Irak no se sabe nada de esto solo hay derrotas solo hay destrucción y solo hay tiranía toda esta creación del sufrimiento la más clara evidentemente es la que todos vemos pero incluso ese sufrimiento es lo que determina la acción ciudadana por ejemplo ahora mismo con toda esta gentuza que nos manda que están destruyendo el país lo que están haciendo es crear ciudadanía la ciudadanía se une defendiendo la ciudadanía no defendiendo los intereses privados no defendiendo los intereses de todos esta agresión sin cuento resulta que nos está haciendo cada vez más poderosos desde el punto de vista moral hay más que ir a una manifestación y allí está todo el mundo de acuerdo porque sabe que tiene razón frente a esta tiranía y a este avasallamiento a este deseo de humillación a este robo sin cuento de los grandes grupos financieros toda esta cosa en fin en el tiempo de la crisis se han volatilizado 800 billones de dólares en el tiempo de la crisis que se pensaba que los pobres bancos necesitaban dinero público entonces le daríamos un billón y medio llevamos 29 billones y todo este robo aparentemente se debe a que tenemos malas cabezas tenemos muy mala cabeza hemos vivido por encima de nuestras posibilidades nos creímos que era bueno comprar un piso mejor que alquilarlo y creímos que era maravilloso comprar un piso para luego venderlo por 10 veces más creíamos que si seguíamos a nuestros dirigentes recibiríamos como los amigos del señor Kams el dinerito etcétera etcétera entonces claro toda esta corrupción generalizada que es una violencia esto como aficate para la búsqueda de cuáles son nuestros poderes personales individuales grupales culturales etcétera frente a la evidencia de la tiranía y del robo lo malo se puede transformar en un empoderamiento moral ético instrumental incluso fin buscarse la vida dinero los boniatos en Madrid y los no sé qué en Cádiz y aquí no nos tenemos por qué creer el sistema de dominio con lo cual en este juego de las oposiciones y este es uno de ellos entre el sufrimiento y el bienestar en este juego de las oposiciones lo que vamos es creando conciencia y poder de autodominio es decir libertad individual si es lo que nos interesa si lo que nos interesa evidentemente es defender al Führer pues evidentemente defenderemos al Führer porque así yo me llevo un dinerito y es robado al otro evidentemente como en el nazismo en el estaleñismo en el franquismo etcétera estos señores que se quedaron con las bibliotecas de los ilustrados de la república estos individuos que se quedaron con las empresas las industrias que habían montado los judíos en Alemania estos señores que se quedaron con toda la producción agrícola en la Unión Soviética por el comisario de Estado bueno Putin and Company como última derivación toda esta situación en la que tenemos obligatoriamente que enfrentar aquello que nos hace sufrir es lo que crea esta es la acción del espíritu humano salir adelante esto que llaman ahora resiliencia no estar dispuestos a morir es decir morir en el intento hay un grupo etnográfico en Venezuela más bien un grupo dentro de otro grupo o sea en los pixuas que están acostumbrados a suicidarse se suicidan generalmente porque tienen celos la mujer se ha ido con otro el hombre se ha ido con otra y tal fundamentalmente este es el elemento por lo que se suicidan se suicidan a partir de los 12-13 años que es cuando se casan pero no aguantan ser encerrados se les mete en la cárcel por dos días y se suicidan en la cárcel con la camisa se dejan caer y se suicidan porque es que no están dispuestos a estar ni un minuto jodidos este nivel de libertad que manifiesta esta comunidad que prácticamente es el estoicismo por decirlo así caribeño es un estoicismo venezolano esto es lo que fundamenta la libertad individual si yo me puedo matar a mi mismo no hay tirano que me pueda matar si yo soy quien determina lo que hago por mucho que me quieran y me obliguen a hacer algo yo puedo desaparecer del mapa en un rictus sardónico y que aquí paz y después gloria no sé si he respondido pero creo que sí porque es un camino el sufrimiento es un camino de perfección digamos hay otra pregunta bien teniendo en cuenta las carencias educacionales que todos tenemos ya que por ejemplo la asignatura de la vida como sabe vivir no se enseña en ningún instituto en ninguna academia en ninguna escuela en ninguna universidad quiere decirse que todo ser humano prácticamente es autodidacta en este sentido conclusión según las previsiones más optimistas que la organización mundial de la salud para el 2020 pero les han disipado dos o tres años uno de cada cuatro seres de este planeta va a tener algún problema más o menos grave de calidad mental luego entonces esto del sufrimiento enmarca perfectamente con la salud mental entonces ¿qué están haciendo los poderes públicos por la salud mental del duelo? pasar de puntillas entonces ¿qué ocurre? que no tenemos ningún tipo de educación psicológica cada uno se tiene que buscar la vida y a no ser que el universo te dé una bofetada y entonces a partir de ahí inicias una catarsis personal intentas conocerte y solamente intentando conocerte que es el mayor desafío que tenemos puedes llegar a conseguir manejar gestionar los sentimientos y las emociones ¿por qué digo yo todo esto? porque yo soy terapeuta emocional no soy licenciado ni tampoco escribido pero sin embargo tengo una experiencia personal excesivamente fuerte yo estoy ahora muy convencido de cuál es mi misión pero lo que quiero decir es ¿qué se va a hacer para que esta angustia este sufrimiento sobreviniente de por así decir la antesala de otras patologías como pueda ser pues la depresión que a fin de cuentas engloba a muchas y verdaderamente es un problema mundial y es un problema nacional porque realmente ¿qué estamos haciendo para fortalecernos? para prevenir no estamos haciendo nada bueno sí un poquito pero muy poco entonces más tarde o más temprano nos vamos a ver en la consulta del psicoanalista del psiquiatra del psicólogo porque cada hijo del vecino en su momento va a tener múltiples problemas emocionales bueno siempre son muy divertidas estas noticias del futuro con las que los poderes intentan hacernos pasar por las rocas caudinas de sus propios designios de tiranía esta es una de ellas en el 2020 habrá muchas depresiones esto es maravilloso porque puede subir en 10 años un 800% el consumo de antidepresivos un 600% el consumo de neurolépticos perdón como ha ocurrido entre los años 90 y 2000 y todo lo demás en fin la medicación de la cuna de la tumba todo esto yo no soy tan optimista hombre asignaturas de vida sería un peligro la vida la aprendemos con nuestros amigos con nuestras familias en nuestras sociedades etcétera por lo tanto esta es la escuela de la vida pasándome de listo tengo que volver al redil siéndome obediente me doy cuenta que ya no existo soy igual que mi padre etcétera la vida la aprendemos viviendo y no vivimos solos no estamos solos somos autodidactas necesariamente pero siempre tenemos montones de profesores uno puede aprender de una piedra si se coloca como discípulo ante la piedra y uno puede evidentemente salir ganando en esta situación esto en términos optimistas generales en términos más empíricos hombre la anomización generalizada la atomización la idea esta cutre del individualismo donde cada uno tiene que ir dando codazos en plan como están ahora los chinos que todos quieren ser billonarios pero nadie tiene seguridad en el trabajo de un día para otro etcétera todo esto evidentemente crea esta situación de acojone generalizado individual frente a los enormes poderes terribles con los que uno se tiene que enfrentar pero aquí Fisis manda Fisis se ha organizado y tira hacia adelante y si no es así será asado si tenemos que adaptarnos a comer mercurio pues nos adaptamos a comer mercurio se mueren 6 o 10 o 25 o 200 o 300 millones pero los que queda oye el mercurio les pone gorditos y retozantes en fin la constatad o sea aquí hay que tenerlo en cuenta más allá de la enorme destrucción a la que estamos sometiendo a la propia naturaleza en general nosotros en el exterior etcétera poniéndonos labios de silicona y dando a entender que con un en fin un polter y tal pues podemos seguir haciendo jogging porque es muy sano ¿no? la cosa loca en la que vivimos pero bueno sería terrible escuelas de la vida sería terrible que hubiera más allá de la pedagogía de la ilustración general de la educación tal como específico desde el punto de vista en plan educación para la ciudadanía pero educación para la vida ¿no? la educación para la vida es la filosofía es la religión es la literatura son las artes los deportes la aventura la metedura de pata las modas el consumo ¿no? pensándolo un poco así como algo ambiental cultural es así como aprendemos a vivir luego hay las formas específicas digamos de atención pormenorizada a las emociones a los sentimientos a las fantasías y tal es el mundo psí en general ¿no? esto que nos dedicamos a ello digamos ay ¿cómo estoy? ¿cómo estoy? vamos a ver ¿cuál es la sensación? esta emoción que tienes ¿qué representación tiene esta emoción? a que te recuerda dónde lo sitúas cuál es el pensamiento que tienes en relación a ello por qué crees que te ocurre o te deja de ocurrir toda esa lupa por decirlo así es el mundo de la psicoterapia en sus 1500 formas de psicoterapia desde las más específicas a las más comerciales ¿no? estas terapias modernas el coaching mindfulness y tal que está todo lleno de un inglés comercial muchísimas instituciones que forman y toda esta mugre general que lo que intenta es hacer creer al individuo que por sí mismo no puede aprender a vivir pero todos aprendemos a vivir por nosotros mismos con nuestros sueños con nuestros anhelos con nuestros miedos con nuestras relaciones con nuestras meteduras de pata y con nuestros éxitos no nos tiene que enseñar nadie en cuanto se quiere enseñar a ese nivel que nos lo enseña todo el rato el orden simbólico tal 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 lo que he dicho anteriormente en cuanto a eso tal lógicamente con lo que nos encontramos es con la parcialidad cada uno subraya unas cosas frente a otras y bueno nosotros vivimos en unas culturas monoteístas donde aparentemente solo hay un dios y los demás no van en nada son asquerosamente diabólicos etcétera este planteamiento monoteísta en un occidente ilustrado se va un poquito al garete puesto que no podemos dejar de atender a la multiplicidad propia a la multiplicidad cultural a la multiplicidad artística etcétera y por lo tanto nos fijamos más bien en esta dialéctica monopoli entre el monoteísmo politeísmo donde los modos de articulación de lo disperso irían más bien por el lado del monoteísmo y los modos de modificación del peligro del dogmatismo el fanatismo y la fe que mueve guerras tanto como montañas todo esto gracias a este politeísmo al pluralismo ideológico al pluralismo cultural al pluralismo psicológico etcétera podemos evitar lo que es la historia prácticamente de Europa de Occidente que es la destrucción del otro a costa de quedarnos con sus conocimientos considerando que son nuestros como se hizo con el Islam en el Renacimiento como se ha hecho con toda la etnología en fin toda la etnobotánica en manos de Sandoz pues lo que saben los Yanomamis con sus dianas de Yajé en manos de Sandoz es una pasta y entonces los Yanomamis no cobran un duro pero Sandoz sí etcétera etcétera toda esta pasión genocida de Occidente que es perfectamente cristiana con esa actuación absolutamente de la fe de la fe fanática y de la destrucción incluso nosotros mismos a través del ascetismo contra los instintos terribles del diablo etcétera todo esto si lo ponemos en los términos y ahora vuelvo al tema no me voy tanto como parece de las escuelas de vida las escuelas de vida teóricamente son las filosofías que tenemos la filosofía moral fundamentalmente pero también evidentemente la nosología y la ontología en este sentido las psicoterapias modernas son una mariconada en relación uno por supuesto a una psicología como la hindú llena de contenidos matizados maravillosos o la propia filosofía nuestra tanto la de los sofistas tanto de los tados como Platón por Platón pero sin embargo son los que determinan el modo en el que la ilustración y la educación puede enfrentar las pasiones del alma y fundamentalmente las filosofías del helenismo estoicismo epicureísmo escepticismo evidentemente y cinismo que llaman la atención sobre la necesidad de una conexión con fisis y que el aspecto moral no puede separarse del aspecto natural del aspecto cósmico en fin la hemar, menés, toica etc. es decir nuestras cositas estas de fin que llamamos psicoterapias y que surgen con Mesmer se desarrollan fundamentalmente un poquito antes de la psiquiatría de Pinel en 1700 y pico Tiuk en fin como la psicoterapia la palabra psicoterapéutica aparece para investigar cuáles son los efectos en el Soma de los planteamientos mentales de los pensamientos de los estados mentales y sobre todo se desarrolla a partir de fin un poco antes del quicio del siglo del siglo XX con Freud y lo que ha dado lugar toda esta psicoterapia psicoanalítica la psicología de lo inconsciente con sus múltiples escuelas enfrentadas y tal y las psicoterapias de carácter humanista Peirce Fing Gestalt tal 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 hasta llegar a la psicología transpersonal las psicologías de carácter académico cognitivo conductual que es una investigación muy cuidadosa de la consciencia de los niveles de consciencia de los aspectos de integración de los niveles de consciencia y este conductismo humano maravilloso que es en materia de la comunicación donde es un análisis de la psique del grupo y de los procesos de comunicación que pueden ayudar a vivir o destruir la vida sin contar evidentemente con la propuesta de carácter médico psiquiatría en los 800 fin la historia de la psiquiatría que en la situación actual desgraciadamente ha quedado reducida a una visión mecanicista del organismo una visión propia de la mitad del siglo XIX de Dubois Gaimón y Moresot en fin la cosa ínfima planteada como lo máximo y en este traslado la psiquiatría médica la psiquiatría se ha ha perdido toda la psicopatología que había construido penosamente durante un siglo diferenciaciones de síntomas relaciones entre síndromes posibilidades de tal todo se ha quedado arrumbado como si fueran gilipolleces y lo único que ha quedado es una especie de cerebro centrismo un amor al cerebro como si el cerebro existiera más allá del organismo del que depende y del medio al que responde y con esta idea de la neuroética a neuroeconomía a neurotal y neurocuad es como estamos organizándonos un poco esta idea cutre del determinismo que no podemos ya parecer ser en este campo claramente científico biológico parece ser que no se puede pensar el determinismo en términos filosóficos con lo cual se meten en unos berenjenales horrorosos la idea del ADN el 90% se llamó hasta hace dos años ADN basura porque era una repetición en fin este grado de oligofrenia científica terriblemente organizada por los poderes económicos y comerciales etcétera esto está destruyendo la psiquiatría como rama de la medicina y obligatoriamente lo está llevando a desaparecer como tal puesto que solo puede ser en el mejor de los casos neurología que es otra especialidad de la medicina que trata otros temas esta sería otro elemento que interviene para enfrentar el sufrimiento para poder dentro de ese coco cutre que cada tres años aumenta el grupo nosológico de las llamadas enfermedades mentales con un planteamiento que se quiere ateórico organizado en una serie de ejes social personal no sé qué no sé cuántos esto que conocemos por DSM estamos dentro de un mes saldrá el DSM5 parece ser que hay otras 50 formas nuevas de patología mental entre ellas la timidez evidentemente si dura más de 6 meses hay que utilizar Ritalin si dura 12 meses hay que utilizar más ansiolíticos etcétera síndrome post vacacional etcétera etcétera este nivel de la mentira psiquiátrica moderna para enfrentar el malestar psíquico evidentemente es una disciplina tiránica en la que lo que se le ofrece a la población es que consideren que sus estados anímicos no son suyos los estados anímicos son propios de los genes son propios del cerebro y que por lo tanto actuando sobre el cerebro y a ser posible sobre los genes desaparecerán estos estados anímicos tan desagradables que llamamos ansiedad que llamamos depresión que llamamos tal entonces claro la imposibilidad de elaborar los estados propios desde el punto de vista psicológico con todos estos niveles que he señalado y colocándolo única y exclusivamente en un soma por decirlo así mecánico que es la apreciación que desgraciadamente se está teniendo dentro de esta biología del determinismo genómico y cerebrocéntrico toda esta situación lo que hace es decirle al individuo que no se preocupe que lo que a él le pasa no es responsabilidad suya y que como no es responsabilidad suya hay unos expertos que le van a ayudar para que siga escondiendo su propia responsabilidad en lo que le pasa en la vida si yo me he casado con la más tonta del lugar no pretenderé estar muy contento con ella si yo me he dedicado a asisar a mi madre para meterme picos no pretenderé que encima me quiera mucho mamá etcétera no si yo esto lo coloco en que es que hay una situación es que me falta serotonina estoy deprimido porque me falta serotonina no porque me doy cuenta de que he hecho el primo durante toda mi vida elegiendo esta forma de vida eso no es serotonina eso sí claro es imposible saber cuáles son los grados adecuados e inadecuados de serotonina de dopamina de opiáceos es imposible saber cuáles son así como sabemos cuáles son los niveles de transaminasa que nos colocan al borde de la muerte o que nos mantienen tranquilamente pudiendo tomar bien de carne roja con grasa todo esto y acompañado evidentemente de un vino cojonudo todo esto lo sabemos en medicina pero en psiquiatría es mentira en psiquiatría no hay ningún análisis clínico que determine que los productos a los cuales se achaca que tienen que ver con los estados anímicos pensados como estados físicos no existe ese nivel que permite pensar que usted está deprimido porque tiene 70 de serotonina en vez de tener 35 o al revés en vez de tener 140 eso no existe y sin embargo el discurso es que el prozac es acojonante porque es un recatador selectivo de la serotonina y que los en fin los antipsicóticos atípicos que han salido ahora que valen 16 veces más que los antiguos que eran mucho más efectivos y mucho menos peligrosos desde el punto de vista biológico son la hostia porque controlan perfectamente la dopamina no sabemos sabemos dónde está la dopamina en el tubo de ensayo pero no sabemos qué efectos tiene la dopamina en el cuerpo nigrum tiene unos efectos pero en el cuerpo célula tiene los contrarios entonces no podemos hablar de dopamina serotonina tal bueno este es el discurso de la psiquiatría biológica que es una tecnología disciplinaria para arrancar de las manos individuales la responsabilidad individual quien quiera estar en ello que esté sabemos que de la cuna a la tumba gran parte de la población está enganchada desde el vitalín hasta el último neuroeléctrico en este caso darán al operidor que es más barato a los ancianos que están en su fin y gracias al operidor se demenciarán menos que están en los asilos absolutamente abandonados porque no hay quien los mantenga en las casas y sobre todo si están absolutamente envenenados pues harán cualquier cosa la mayor parte de estos asesinos que aparecen que matan a sus compañeros coge las escopetas de mamá y mata a todo el mundo todos están en tratamiento psiquiátrico tenemos un cuarto de hora hola buenas noches una pregunta de tipo práctico lo estáis grabando y lo vais a publicar esto luego está grabando y lo colocaremos un enlace en el blog en los encuentros sí encuentros son los últimos un enlace del resumen de la foto de tu y de la grabación que van tres mil setecientos ochenta palabras que bárbaro esto es una palabra o tres entero por parte del público me parece que esto son los mímicos aplaudan al final tenemos dos preguntas más en el teatro no hay que ir con trajes amarillos y tal tres acotaciones dos que has pasado por encima de ellas las primeras acotaciones o preguntas o cosas para poner encima de la mesa ¿qué queda del tabacos a la zanotofilia o el instinto de muerte que planteaba nuestro tío Sigmund que en algún momento y hablo por mí he experimentado la falta de ganas de oír que no es depresión han hecho siempre que el ochenta por ciento de lo que tenía que hacer en la vida ya lo había hecho ¡qué bárbaro! eso te pasa pero eso es tan precoz debe morirte pero lo que yo no estoy de por esto y por esto voy a cambiar de roperito pero ¿qué hay que deja de haber ¿qué hay de inyección cultural externa que eso quiere decir en el tema del tabacos? segunda pregunta ¿qué hay del masoquismo del sadomasoquismo de lo que antes en los años cincuenta se llamaban las paracilias y ahora forman parte de la estimulación recreativa de la cual se quería aburrir el tipo verga y cetrogotea para evitar un tipo de distracción o una alternativa más estimulante al visto ¿qué es de la psicopatología de la psicopatología de esto? ya la teoría que ya se ha elaborado sobre ella sin mencionar una de las fuentes que es la cuestión de la expropiación de la salud esto se planteó en los años setenta por la explicación de la escuela por quien lo planteó ¿te prefieres ahí digital? en inglés yo me dedico un poco a esto hay una expresión en inglés que se llama disease mongering que es tengo un remedio me invento una enfermedad y lo encajo el deficiente de atención o lo que sea o el síndrome del poco pecho y ahora va a ser un remedio de la psicopatología por poner muchas cosas hay un catálogo hay una serie de publicaciones libres incluso por la asociación de los reaccionarios del gobierno se han comparado ellos los australianos no de la parte psiquiátrica no, no médica el que evidentemente la persona que quisiera mencionar su nombre es Iván Milbich que parecía un iluminado y un loco cuando hablaba de las correciones de los años 70 y la hiaprogenia social más allá de la hiaprogenia médica y se ha cumplido con creces lo que antes parecía un pájaro de mal abuelo o sea tantos deseos de muerte como algo estructural o no qué consistencia queda en todo esto porque vosotros ya nos habéis pasado muy de cumpillas por el tema hombre no vamos a ver la noción de impulso de muerte se debe a Sabina Spielrein distípulada y analizanda de Jung que lo planteó en el año 11-12 muy en relación con la propia obra de Jung sobre transformaciones y símbolos de la libido como el proceso de muerte renacimiento la elaboración freudiana va por otro lado y hay que pensarla más bien en los términos del segundo principio de termodinámica esto de tánato como la degradación de la energía etcétera ya sabes que en fin este planteamiento de Freud ha sido desarrollado fundamentalmente por la escuela de Klein pero en su momento en la aparición por ponerlo en relación a lo que has dicho del masoquismo Wilhelm Reich hizo tururú que te vi es decir intentar biologizar el planteamiento de supervivencia ante la agresión social tal como lo planteaba Wilhelm Reich pues evidentemente era dar cartas al enemigo decir que en último término el deseo de desaparecer se debía a un impulso interno y no a una imposibilidad de adaptación a unas condiciones catastróficas sería la por decirlo así la crítica de izquierdas la del despliegue del instinto de muerte en Melanie Klein es más interesante porque parte de la de las posiciones primeras de adaptación elaboración psíquica a través de la noción posiciones que hizo paranoide donde todo es un horror lleno de agresiones que son fantasías de agresión debidas a estados de necesidad que se proyectan en el exterior instaurando toda la enorme violencia que será la base del sadomasoquismo desde el punto de vista de la de la organización por decirlo así nuclear de la sexualidad en el sentido este de la entrada en un cuerpo dejar entrar algo en el cuerpo entrar algo en el cuerpo todo el sadomasoquismo por decirlo así sería la fantasía primaria de la de toda sexualidad genital otra cosa es el sadomasoquismo este de las sombras de Grey y todo este tipo de cosas que lógicamente revela pues esta inopia psicológica en la que vivimos esta especie de la mentira la simulación me pone muchísimo la dominación por esto que es un trabajo enorme la constitución de la libertad interna la ya sabéis que esto se extiende muchísimo por la vía de las de fin internet las asociaciones estas sadomaso y tal todo este tipo de cosas para todo lo que sería una relación en términos clásicos la relación genital amar conocer etcétera todo este tipo de cosas un poco planteamiento psicoanalítico clásico etcétera todo esto del amor genital se entiende se describe como vainilla es una cosa suave no tiene mucho interés lo que tiene interés es el conjunto de fantasías gracias a las cuales yo puedo experimentar mi deseo sexual sin vincularme emocional y sentimentalmente con las personas con las que me acuesto en ese sentido es maravillosa todas las perversiones porque son actos puramente imaginarios que no tocan el aspecto sentimental el aspecto amoroso que es donde realmente somos vulnerables mientras yo me defiendo con el traje de cuero y con una parafernalia que vale una pasta y todo lo demás pues yo soy la hostia yo soy la hostia porque estoy perfectamente protegido del peligro del enamoramiento y de la vinculación mientras que si juego ahora soy yo el que te pega ahora eres tú la que me pegas y tal y cual luego está el amigo nos tomamos un muete sandón porque que bien nos ha salido hemos tenido 350 orgasmos cada uno hemos consumido viagra nos hemos casi quedado sin pezones etcétera etcétera y eso es la hostia porque fíjate que es mucho más allá que el rollo este vainilla de que se quieren ah una tontería ridícula la tontería ridícula evidentemente es donde sufrimos y la estupidez esta es un sufrimiento de mentira inmediatamente uno se da las pomadas para salvarse para evitar la infección de los turriagazos o la sangre que ha surgido etcétera es una cosa puramente imaginaria que no imaginal que permite la no vinculación la no experimentación del amor y dar a entender que la independencia que uno experimenta por no vincularse y que a eso se le llama libertad interna y no es libertad interna sino que es estar preso de las manos de un inconsciente más bien diabólico en este sentido puesto que es excesivamente racional es fundamental bueno desde el puro masoc el primer masoc masoc diciendo bueno vamos a ver firmamos un contrato usted tiene unas pieles unas pieles que tienen que ser de ese estilo tiene que utilizar un látigo de ese estilo y además vamos a estar de 7 y cuarto a 8 menos 25 entonces usted hace esto lo hemos hecho punto tal un contrato perfectamente y al caso de Sade un tipo metido en una celda haciéndose pajas escribiendo máquinas alucinantes de penetraciones y tal imposibles pero que en la en la maquinería maravillosa de las funciones pues ha introducido prácticamente ha hecho una una filosofía matemática de la de la conexión entre cuerpos pero bueno esto evidentemente no corresponde a un gran placer que experimentara Sade ni en la Bastilla ni en Salentón que estaba allí no porque le gustara follar monjas estaba allí porque se estaba oponiendo al absolutismo claro no era la cosa pero bueno en su fantasía digamos que es una estructura de combinatoria de posturas y fórmulas imposibles de realizar lógicamente puesto que están pensadas fundamentalmente desde el punto de vista intelectual desde el punto de vista formal el sadomasoquismo es el formalismo brutal de la sexualidad cuando su origen psíquico cuando en su en su formulación psíquica es la base de la posibilidad de la relación de entre cuerpos para el varón siempre existe la posibilidad de ser castrados y para la mujer siempre existe la posibilidad de ser envenenadas todo este miedo a la sexualidad esta relación entre deseo y miedo etcétera que es el que organiza el sadomasoquismo como base digo psíquica de la sexualidad desde el punto de vista de las asociaciones sadomasoquistas que tienen 57.000 miembros miembros me refiero a individuos que pertenecen a las sociedades y todo eso también pueden tener de los otros de plástico de vidrio de tal y cual pas cual todo este asunto evidentemente es la negación absoluta de la vinculación y el amor y eso una vez más es un asunto comercial que tiene que mueve una industria no sé si tal ah si bueno ya estaba lo de la médica y tal pero si ya lo has contado otro otro mejor mejor para que luego luego volvemos es que si no tírate 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 ah está chica venga venga tira tira no solamente quería preguntar si esta capacidad de este vínculo afectivo está determinada en la primera ventaja de vida o hay posibilidades después de haber transcurrido los primeros siete años a lo mejor haber parecido mucho sufrimiento o una carencia de vínculo de reconstruir esa capacidad hombre estás hablando de una situación patológica grave de desvinculación marasmo hospitalismo etcétera la realidad del asunto es que vivimos porque estamos unidos con el cordón umbilical a nuestra mamá y cuando salimos de nuestra mamá estamos pegados a nuestra mamá que nos alimenta y no sabemos quién es uno y quién es otro digamos que es el vínculo básico de la urdimbre originaria del nacimiento de los mamíferos al menos yo no sé en fin otro tipo del reino animal etcétera esta vinculación se da desde el principio y es sobre esa vinculación desde el punto de vista psicológico sobre lo que se construye todo lo demás luego está ya en el despliegue ya más de años tal 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 ya tenemos que hablar de afrodita ya tenemos que hablar de otras cosas tenemos que hablar de la formulación cultural arquetípica de cuáles son los modos de placer sufrimiento en el amor la ambivalencia y todo lo demás habría mucho que decir evidentemente en el despliegue del crecimiento psíquico primer año en los dos primeros años tal 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 oral analgen y tal fálico blu 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 sí mismo si es un sí mismo que se le integra o reintegra claro hombre esto termina mucho esa capacidad luego de vincular hombre claro porque de vincularte con el cosmos o sea no solo en la interrelación personal claro sí bueno esto es claro este aspecto así amoroso pero claro como es la vinculación de un organismo que se construye un organismo diferente que se construye en otro organismo digamos el niño el embrión tiene un genoma distinto que el que la madre y sin embargo todo esto se organiza esta conexión de la creación somática del organismo en términos estos maternos evidentemente ya esto es una conexión con el cosmos con la fisis ¿no? luego ya claro están las relaciones que gracias a que tengo un perro pues no pues no tiro a mi padre por la ventana ¿no? otra cosa esto ya según van avanzando por decirlo así las complicaciones etcétera pero sí claro hay un elemento determinante a ese nivel ¿no? Hola buenas tardes quería hacer un comentario muy breve sobre la estética del sufrimiento que en algunos momentos se ha mencionado algo de relación con la última pregunta porque el sufrimiento tiene un aspecto estético muy atractivo enviado por las religiones y en un día por toda la cultura yo me acuerdo del comentario de Oscar White cuando dice que lo único que impide al ser humano tomar un veneno es el más sabor y creo que el sufrimiento tiene algo de eso y luego quería hacer una pregunta ya al principio cuando estaba definiendo lo que era el sufrimiento que el sufrimiento es el no cumplimiento de unas expectativas que lleva al deseo ha pasado muy rápidamente por la solución oriental budista budista de eliminar ese deseo es decir la eliminación de esa causa y por lo tanto llegar a un estado en el que no hay posibilidad de expectativas que no se cumplan es una solución en Occidente muchas veces que tiende a reducir una cosa cultural es algo más habitable ¿qué piensas sobre esta solución? Bueno cuando he señalado eso no pensaba tanto en el ascetismo para evitar el sufrimiento sino en la en la el sufrimiento es insoslayable porque no podemos no tener deseos el deseo es lo que permite identificarnos con nuestro propio sistema ético de cara a una acción el intento en fin el no deseo somático por decirlo así es un enorme deseo espiritual el no deseo político puede ser un deseo anímico el deseo político puede ser el antideseo físico entonces digamos que mientras estamos vivos deseamos necesitamos y deseamos el deseo evidentemente constituye forma parte de un nivel simbólico que no tiene la necesidad si tengo que beber agua tengo que beber agua pero hombre si tengo deseo me puedo tomar este whisky o este otro whisky no es agua no la necesito la cosa está lacaniana entonces claro yo no he pensado tanto me interesa más en el budismo como el sufrimiento es ignorancia el sufrimiento es el desconocimiento de nuestras capacidades y de la realidad del mundo y ahí aparece un sufrimiento como yo considero que el sufrimiento es absolutamente necesario no solo porque aparece antes que nada sino porque si no existe sufrimiento no tenemos principio de realidad no se me ocurriría jamás ir en contra del deseo para evitar el sufrimiento todo lo contrario iría a favor del deseo para encontrarme con algún sufrimiento entonces ahí aprendería viendo hasta qué punto mis deseos son legítimos o no hasta qué punto son realizables o no hasta qué punto soy un gilipollas sin cuento o una persona muy clara que lo que quería lo ha conseguido y fíjate que contento luego lo puedo ofrecer a los demás etcétera el ascetismo cristiano y el ascetismo no cristiano en general el fakirismo desde el punto de vista de la lectura occidental del propio ascetismo indio todo este aspecto de las tentaciones de San Antonio evidentemente me importa muy poco y sería la máxima crítica al cristianismo que el hombre sea Dios o que Dios sea el hombre pues bueno eso lo puedo aceptar pero que haya que machacar la vida para poder ganar el cielo esto ya no y esto evidentemente es un rollo patatero del cristianismo vamos del aspecto gnóstico del cristianismo en fin la tierra como olla de lágrimas esa mierda y tal pero desde el punto de vista oriental yo creo tampoco tengo tanta información yo creo que la llamada atención esta de Buda del deseo y tal en fin él tiene que enfrentar la enfermedad el sufrimiento la vejez la muerte todo este tipo de cosas al ponerlo en relación con el deseo lo que señala es que está en nuestra mano de alguna manera elaborar el sufrimiento puesto que el deseo en parte está en nuestra mano no es un hecho biológico es un hecho psicológico cultural etcétera y por lo tanto nos da unas herramientas si hacemos esta conexión deseo-sufrimiento evidentemente las herramientas que utilizamos para el deseo voy a ver si llamo a Pepita y por fin nos encamamos lo vamos a utilizar también para enfrentar el sufrimiento yo lo vería más en ese lado que en el lado de mientras yo me machaco no sufro porque mentira mientras yo me machaco sufro como un enano vamos como gilipollas digamos no como un enano y la iluminación no necesariamente creo yo necesita de ascetismo la iluminación necesita de apertura al campo del espíritu y a la comprensión del orden cósmico y eso no es ascetismo última dos preguntas por favor que ya se llora yo quería preguntar bueno si estamos asistiendo espere que hay una persona antes oyero espere que hay una persona antes estaba buenas tardes buenas tardes me llamo Marisol y soy ama de casa que bien usted bien ha dicho el sufrimiento va con nosotros toda nuestra vida pero realmente el sufrimiento si lo ves y lo observas aprendes mucho de él también le puedo decir que el ser humano es libre y porque haya muchas ataduras de gobiernos y de cosas que nos están oprimiendo yo creo que el ser humano puede salir con pequeños recogesos y no quedarnos como víctimas en el sufrimiento porque ahí no van a morir claro así nada más que era mi pregunta sin saber si el ser humano puede salir en este tiempo porque realmente estamos muy oprimidos pero vamos a ver esto no es una pregunta es una afirmación con toda la ley de la ley es una afirmación que no 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 tengo que perdonar que la afirmación es precisamente lo que he estado diciendo durante todo este tiempo es decir el cuidado de la libertad interna constituida por nuestra autoconciencia es la que permite no caer en la trampa de seguir al flautista a Melín de cualquier estilo u otro lógicamente claro completamente de acuerdo a usted sí yo quería preguntarle no sé si está sintiendo un verdadero audio de publicaciones bueno más o menos divulgativas con respecto a todo esto de la neurociencia no sé qué no sé cuánto yo quería preguntar su opinión su ponderación de que ha aportado algo que es el momento que nos quieren vender un poco de grandes descubrimientos en esos campos ha aportado algo en relación al espíritu a la mente al sufrimiento toda esta investigación que nos está metiendo desde luego claro claro que ha aportado un poco cuando hablaba del nivel del cuerpo toda esta investigación neuroendocrina inmunológica toda esta apreciación de la por decirlo así utilizando la metodología científica que implica una modelización esto no entra en el modelo esto sí entra en el modelo es decir la ciencia de verdad las ciencias objetivas que consideran que hay que falsar las hipótesis que se manejan modelos y no se hace ontología que se busca una serie de apreciaciones muy concretas para ver si funcionan nuestras hipótesis y nuestras capacidades desde ese coco la investigación siempre serendípica claro se descubren los receptores de las neuronas cuando se investiga la adicción a la cocaína que la cocaína no tiene ninguna adicción física pero en el año 75 es nada y tal investigando a ver por qué existiría una adicción curiosamente en la cocaína no haya adicción física se descubrieron los receptores de las neuronas las cadenas de los vamos los tipos de neurotransmisores y se siguen descubriendo hay como trescientos y pico receptores y por lo tanto tantos y cuantos neurotransmisores los neurotransmisores que son neurohormonas están todos se despliegan desde un tipo de neurotransmisor que se llama sustancia P y esta sustancia P que dividida en esto es serotonina en esto es norepinefrina en esto es maravilloso porque vamos prácticamente chamánico vamos la serpiente chamánica de la sustancia P claro que se ha descubierto se ha podido ver como los opioides internos intervienen en la modulación del dolor se ha podido gracias a esta investigación en este caso en el nivel neuro endocrino inmunológico se ha podido ver cuáles son las construcciones neurológicas de la noción del dolor donde se establece el dolor donde se establece el placer cuáles son los modos en los que el placer biológico carga los contenidos psicológicos el miembro fantasma etcétera claro se ha avanzado muchísimo y está muy bien lo mismo la genética ahora como ya no pueden llamar evidentemente al 95% del material genético ADN basura pues evidentemente lo que se ha descubierto es que este llamado ADN basura lo que hace es determinar el uso del tiempo desde el punto de vista genético en el despliegue del organismo en su proceso vital bueno la cosa es un poquito verdaderamente compleja pero lo que ha permitido esto también ha sido recuperar a la marc la genómica que sería el modo en el que se expresan el material genético en el fenotipo y en la conducta y tal 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 toda esta historia ha permitido ver que si es cierto que cuando se cortaban las colas a los ratones sus hijos no aparecían sin cola pero es que en el nivel del intracelular y en el nivel de la comunicación extracelular intracelular con todo este juego de las proteínas y esto y lo otro y como cambian y como dejan de cambiar y como se adaptan a la presencia y tal ahora resulta que sí que hay una adquisición de los caracteres adquiridos pero al nivel molecular no al nivel fenotípico con lo cual claro que hay unos cambios magníficos desde este punto de vista de la investigación científica como saber que tenemos entre 3 y 10 veces más bacterias que células en el organismo y que por lo tanto hay que pensar el organismo en unos términos de carácter ecológico donde hay unas relaciones entre unas cosas y otras no podríamos tomar leche si no tuviéramos esas bacterias no podríamos tomarnos el mohete sandón si no tuviéramos esas bacterias bueno las bacterias son 10 veces más que las células y además cada individuo tiene las suyas cada individuo tiene su huella acilar bacteriana de este bioma y tal de este bioma bueno en fin esto es investigación científica que la investigación científica esté plagada evidentemente de fraudes sobre todo con la gran ciencia que hay que justificar la financiación del laboratorio y tal desde la segunda guerra mundial ha crecido geométricamente el fraude científico no solo el error científico que también bueno pues aún así vamos captando una serie o vamos creando unos modelos que permiten captar una serie de fenómenos de una complejidad pasmosa que va muchísimo más allá de un planteamiento mecanicista sobre el organismo o de un planteamiento espiritualista sobre el organismo etcétera ¿no? esto como contexto general además de la cosa de la evolución es una coevolución no es que los lobos de Tasmania X no los lobos de Tasmania con sus predadores con sus víctimas con sus bacterias con sus movimientos del ritmo solar tal esta coevolución se está pensando el proceso biológico no en términos de especies sino en términos lógicamente de de nichos de bionichos etcétera ¿no? lo que llaman coevolución con lo cual evidentemente ya no es un rollo patatero occidental del individuo autosuficiente no esto es redes de organización que permite la constitución de realidades es decir los hechos como tal hecho es siempre una interrelación de sujetos estos sujetos no tienen por qué ser de carácter orgánico la nube es un sujeto en relación a la montaña la montaña es un sujeto en relación a su manto tal etcétera 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 el hecho así que es por decirlo así el elemento nuclear de lo real una cosa de Wittgenstein etcétera este hecho es la interrelación de sujetos que en su despliegue crean objetos crean objetos que son orgánicos e inorgánicos en su despliegue como sujetos y su despliegue como sujetos lo determinan los objetos con los que se ponen en relación cuando la nube atraviesa el Himalaya pues el objeto nube para el Himalaya es el objeto Himalaya para el sujeto nube nubes que por otra parte se comunican entre ellas mediante celdillas hexagonales en fin la cosa científica va a una velocidad de vértigo con esos planteamientos que son planteamientos no seológicos epistemológicos por supuesto en cuanto a científicos pero no seológicos que determinan visiones de carácter simbólico claro que intervienen en el modo en el que uno se siente formando parte de un universo formando parte de un grupo formando parte de una naturaleza etcétera todo eso modifica algunas apreciaciones sobre qué significa el sufrimiento de carácter estrictamente psicoálgono porque lógicamente al hablar de esta complejidad lo que estamos captando es el hecho psicológico y psicoterapéutico fundamental que es la ampliación de conciencia en el doble sentido de la apreciación del saber absoluto que se manifiesta en términos humanos en la noción de sí mismo en fin como núcleo central digamos de toda la psique individual pero este sí mismo está en contacto directo con lo que en términos yunguianos en términos no yunguianos pero sí en la formulación yunguiana de ese término se llama unus mundus que es prácticamente el alma del mundo de carácter estoico la apreciación científica permite una investigación del alma del mundo y la apreciación psicológica permite una apreciación del alma del mundo en el individuo a través del sí mismo la conexión por vía simbólica pero también por vía informativa en función de las investigaciones esto es lo que permite pensar que prácticamente las ciencias físicas las ciencias naturales sobre todo en su formulación física como elemento de creación de modelos sobre la materia y las ciencias psicológicas como análisis de los grandes componentes de la imaginación en fin análisis de los arquetipos y su formulación individual y colectiva digamos que es prácticamente lo mismo esto está fundamentalmente tratado por Wolfgang Pauli y por Jung y Wolfgang Pauli en fin premio Nobel de física por principio de exclusión en fin descubridor del neutrino antes de que vamos el precursor teórico del neutrino antes de que se descubriera etcétera toda esta identidad por decirlo así digamos que por la vía del objeto y por la vía del sujeto se llega al mismo punto el mismo punto son los grandes organizadores formales que determinan el significado en los términos de fin la teoría de las supercuerdas son vibraciones en los términos de la psicología de la psicología analítica evidentemente se llaman arquetipos y están en las artes en las mitologías y en la conducta en el modo de sensibilidad en la forma de ir construyendo de ir configurando realidades sobre ese real de la cosa en sí a la que antes me he referido última pregunta buenas noches era una una preferida o sea no sé cómo un comentario de un criado de una familia católica y con el católico por el tiempo me di cuenta que eso me produjo mucho sufrimiento y recuerdo también el libro de Lord Russell La conquista y la felicidad y me preguntaba cuando hay una persona del público comentaba acerca de una asignatura cómo ser feliz no digo como adoctrinamiento pero a mí me resultó muy interesante descubrir la moral epicúrea y el taoísmo ahora algo de eso esos valores morales eso eso no podría no digo inculcarse que es violento y compulsivo pero sí desde jóvenes invitar un poco a reflexionar sobre ese tipo no se hablaría con eso una cantidad ingente de dolor claro bueno sí claro las asignaturas de filosofía han desaparecido de los planes de estudio esta es la respuesta y lo siguiente es la formación del espíritu nacional que es la obediencia ciega al tirano la desde luego la educación la educación como tal que forma parte de la relación con el otro y tal en ese nivel que antes he señalado es la educación lo que permite transmitirnos los descubrimientos conocimientos que son necesarios para la vida y que estos conocimientos se manifiestan en cómo se sirve la caña y cuando se come el pescado en vigilia católica porque claro la lectura está más o menos un poco irónica por mi parte cuando he dicho que para cristianismo tal la cosa del ascetismo la realidad del asunto es que las religiones están por y para algo no son una tontería la organización o la codificación de los símbolos en forma de dogmas en forma de elementos incluso de carácter imaginal como tal pero también de carácter icónico tal es lo que permite fijar la atención para poder meditar da igual que sea el bahra hindú a que sea la virgen de murillo que aplasta a la serpiente con el calcañar con su manto de estrellas manto azul de estrellas todo esto está moviendo una cantidad de elementos que permiten pensar en el amor de la madre en la interrelación entre el nivel terrestre y el nivel celestial a través de una figura femenina por decir algo de esto se pueden decir millones de cosas en las distintas formulaciones religiosas que al codificar el símbolo en forma de dogma permiten que el símbolo fijado sea una fuente de meditación y en esa fuente de meditación bueno en fin esto lo sabe maravillosamente bien el judaísmo que es una religión que consiste en reflexionar y reflexionar sobre el texto sobre la pequeña sílaba etcétera esa reflexión ese cuidado de la atención evidentemente ha dado lugar a un montón de pensamiento del cual estamos chupando rueda como locos desde el punto en occidente digamos lógicamente entonces claro sobre la formación filosófica es decir sobre una educación amable que permite empoderarse a los a los individuos a lo largo de sus edades mediante la captación de los contextos históricos y conceptuales con los cuales pueden enfrentar la cotidianidad ¿no? este planteamiento esto ha estado en toda en fin sobre todo ha estado sobre todo en los sofistas etcétera pero ya para ponernos en plan moderno digamos que sería la educación la educación pública francesa fue la que ha determinado un poco los modos ahora con el plan Bologna y toda esta mugre evidentemente esto es el galete ¿no? pero esta visión laica donde es fundamental mantener una información histórica filosófica artística estética ingeniería matemáticas física moral tal artes tal tal esto es lo que realmente nos hace fuerte a los individuos desde el punto de vista de la educación formal desde el otro punto de vista es el auto no sé qué ¿no? el autodidactismo lógicamente el autodidactismo ahora es un poco curioso porque teniendo acceso a una información brutal que nos permite el autodidactismo lo único que hay son cursillos cursillos para aprender a respirar cursillos para aprender a pintar cursillos para aprender a leer cursillos para aprender a escribir cursillos para esto para otro para más allá justo en el momento donde la autodidactismo el sueño de la ilustración donde uno no tiene que ir ajena para descubrir que en el único libro que hay de Paracelso en jena ¿no? da la pantalla da el toque a la pantalla y aparece allí el libro de Paracelso no hay que ir ajena ¿no? entonces es curioso esta sensación que tenemos de no saber cuando por otra parte nos creemos que somos los reyes del mambo porque podemos acceder a Wikileaks esto es un elemento propio de la miseria espiritual de este momento tenemos unos poderes alucinantes y nos vivimos como unas víctimas terribles de unos poderes que no tenemos este es el plic que de alguna manera todo el mundo vivimos en fin lo que decía antes usted ¿no? ya aquí y tal entonces uno se da cuenta con lo cual darse cuenta es aumentar la libertad pero es como si es todo tan complejo que no sabemos nada y nos lo tienen que explicar el mundo de los expertos de esto el mundo de los expertos de lo otro y realmente no necesitamos ningún experto el experto nosotros lo llevamos puesto se llama organismo desde el punto de vista biológico sujeto biológico que sabe perfectamente si entra o no entra un neutrino en este trozo de mi mitocondria de esta célula que está en mi hígado eso sí lo sabe la mitocondria quienes no lo sabemos somos nosotros que no vemos los neutrinos entonces este primero este sujeto que es un sujeto físico es la fisis en nosotros mismos ya es la caraba pero más allá de eso que es el perro que sigue a sus amos que la han dejado en Stuttgart pero vuelve y acaba en Ciudad Real y tal esta cosa las pájaros que no sabemos muy bien cómo se orientan pero el caso es que se orientan perfectamente estos que van a desobar a un sitio donde nacieron pero que no recuerdan esta cosa esto físis alucina tu vecina y luego está el aspecto digamos consciente espiritual desde el punto de vista del lenguaje lo que fija y tal la historia humana ahí tenemos tal cantidad de documentación no tanto desde el punto bueno tanto tanto desde el punto de vista de la documentación biblioteca por ejemplo como lo que llevamos puesto esta es la idea de inconsciente colectivo la idea en Jung de inconsciente colectivo es que en la especie se queda el conocimiento que la especie va asumiendo a lo largo del despliegue de especie pero eso está en cada individuo con lo cual si nosotros vemos que a través de un sueño lo que está contando este señor es el mito de Ixión castigado por Hera cuando este señor no ha ido en Yale a investigar la mitología de Hesíodo está claro que aquí parece ser que se quedan unos conocimientos de carácter humano en cada individuo a los que tenemos acceso generalmente en situaciones de crisis no en situaciones tranquilas donde estamos embotados porque como estamos tan contentos no necesitamos enterarnos de nada pero cuando las cosas vienen maldadas ahí es donde aparece el asunto y eso que aparece es un saber universal que en términos humanos llamamos inconsciente colectivo y en términos cósmicos llamamos saber absoluto que está nucleado alrededor de la imaginación creadora como tal esto es lo que permite desde el punto de vista de la psicología analítica ser muy optimista en cuanto a la problemática psíquica psicoterapéutica etcétera porque no es un asunto del experto el experto está dentro lo que hay que hacer es ponerse en contacto con el experto a través de este complejo que aparece por aquí porque fíjate que horror es que mi padre nunca me quiso porque yo le quería bueno pues a través del complejo resulta que llegamos a Zeus tonante y tunante a través de no sé qué llegamos a Afrodita que está vinculando en una red de amor la vida que sigue a través este asunto frente a otro tipo de terapias que son terapias heroicas donde a uno se le va a enseñar cómo no tener ninguna inferioridad cómo sólo tener éxito bueno esta cosa que se llamaba en su momento el método Silva que se utilizaba fundamentalmente para encontrar aparcamiento y tal este mundo terrible de la cosa heroica de esto hay mucho pero esto que es fundamentalmente lo que tiene éxito gente que llena estadios para demostrar a 10.000 personas cómo se puede tener éxito en la vida si compras mi libro esta cosa es fundamental esto es lo que tiene éxito frente a todo lo demás que es muy discutible y tal el ataque al psicoanálisis a la psicología profunda en general por parte de la cosa esta psicología cognitiva conductual unos ataques porque no es científico porque tal porque verdaderamente donde estén los módulos de las columnas del sistema del corte cerebral que determina claramente que tú veas rojo en vez de ver azul esto es acojonar y todo el discurso de las ciencias naturales de las ciencias sociales psicología sociología y tal es un discurso el académico quiero decir es un discurso de un nivel de una platitud brutal donde se demuestra claramente muchos muchos muchas investigaciones experimentales demuestran claramente que cuando a un niño se le pega llora demuestran claramente que cuando una persona se separa de otra sufre etcétera y todo eso con mucha estadística mucha investigación investigación incluso transcultural etcétera donde se revela claramente que lo obvio puede ser estudiado por las ciencias entonces claro frente a esa situación de las ciencias académicas donde está la psicología cognitivo conductual frente a tal llega un momento en que lo fundamental es leer muchas muchas revistas especializadas donde lo que se mide fundamentalmente esas revistas especializadas es quienes se citan a otros cuál es el número de citas entonces en función del número de citas es la gran importancia del concepto y ahí pues hay grandes autores porque se citan mucho luego se descubre que esa gente que citó mucho ese estudio experimental estaba no solo sesgado que es lo propio por el efecto halo de hamilton y tal no no es que era mentira cochina porque era el único modo de quedarse con los fondos de financiación que si no se lo iba a llevar otro no esto es el mundo de la academia con lo cual desde el punto de vista del conocimiento interior prístino que tiene la mitocondria de mi hepatocito no me creo en absoluto lo que me diga el premio nobel porque evidentemente el premio nobel representa el negocio del laboratorio que paga el premio nobel entonces como tenemos un conocimiento que no debemos a la academia y tenemos gracias a la academia un montón de información que nos es muy útil pues siendo una cosa con la otra pues a lo mejor vamos aumentando nuestra libertad individual es decir la posibilidad de dar cortes de mangas al tirano y podemos incluso descojonarnos del tirano que es lo peor que le puede sentar al tirano si esto es periodista hasta aquí que nos ha pasado este es el final somos políticos es el final porque si no acabaríamos como el ángel exterminador exactamente Matándolos a las ovejas Gracias por tus brillantes, apasionadas y duditas palabras Estás invitado de nuevo en octubre con una mesa de loqueros para hablar de la locura del mundo Y nada, simplemente anunciaros, el próximo día 9 de mayo tenemos a Pío Bucetti analista y hombre de medicina peruano para hablar de medicina amazónica y psiquiatra Posteriormente Paco Peña Rubia, el día 16 La imposibilidad de la adoración Padre-Hijo Yo añadí Espíritu Santo Y seguimos Nos podéis ver en tres o menos dobles Muchas gracias a todos